Amores, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a salir por fin, tenemos tiempo sin salir, hay que cumplir un protocolo acá de salir de nuestro edificio, tenemos que tomar una temperatura y bueno, vamos a Carrefour, vamos a comparar unas cosas porque la cuarentena nos está volviendo locos y hoy vamos a grabar este video porque tengo más de una semana sin grabar Tenemos tiempo sin hacer videitos Vamos con nuestro amigo Lirianí, vamos a estar hablando en inglés y en español, así que nosotros no somos bilingües, pero poco a poco nos defendemos No sé, para que le entienda, vamos a hablar un poquito en inglés y en español normal Le voy a explicar algo, allá está nuestro amigo Lirianí, que tiene ese que está ahí, ese que está ahí Nuestro amigo Lirianí está discutiendo por qué no lo dejan salir Tienes que salir una sola vez al día, nosotros vivimos aquí ¿Una vez al día o una vez a la semana? Creo que es una vez a la semana o una vez al día, no sé Ellos son nuestros amigos también, son iraníes Entonces estamos esperando a ver si los dejan salir o no para poder ir por donde vamos a ir Si no nos tocará ir la loca y yo solos Mi amigo es de Irán, es un buen amigo, es un buen amigo, es un buen amigo Eres un buen amigo Sí, ayer en tu rumbo, es divertido, música, danza Y bueno, Sebastián Yatra está ahí, Sebastián Yatra viene como voluntario todo el tiempo Está hablando con nuestro amigo No es posible para ti, ¿ok? Gracias, guayamente Logramos salir, logramos salir porque no nos dejaban salir Porque yo le digo, yo le digo, yo le digo, yo le digo, yo solo voy a la banca, solo para la traducción Hoy, en la mañana, porque es una vez al día Él nos habla español obviamente, habla inglés, nosotros hablamos muy poco inglés y se nos hace muy difícil la comunicación Con todos en el centro porque hablamos, tratamos y nos comunicamos porque si tú sabes, machucamos el inglés Habla un poco inglés Un poco Un poco, muy poco, yo y yo hablo muy poco inglés Sí, sí, muy poco Sí, muy poco Bienvenido en francés Coronavirus Ok, este cajero está en francés Vamos a ver cuánto tengo en mi tarjeta de Belfast que me dio el gobierno de Bélgica ¿Vale? ¿Dónde está solo? Vamos a ver cuánto tengo Belfast, ¿verdad? 9,99 no puedo sacar 10 euros, tengo que sacar entonces 5 Un año para salir el billete Oh, 5 euros, gracias Bélgica Espera que salga la tarjeta Y listo, finished Ustedes se preguntarán, coño, ¿y cómo estás sacando plata del banco? Si tú no trabajas Esta tarjeta me la dio el gobierno de Bélgica La fundación de Feasil Que son los que Los encargados El ente encargado de recibir a las personas que Piden refugio, ¿no? Así que My God, shut up Este, entonces ellos nos ayudan con algo semanal como con 7 euros, casi 8 euros Entonces, que te sirven para cualquier cosita porque con 10 euros tú vienes y compras un mierdero Yo me quedé lo que digo, mierda con 10 euros Pero bueno, sí, gracias Bélgica Este, sobre ese asunto de la Silvia, esa cuestión nos voy a hablar más adelante Ahorita no puedo hablar nada de eso porque estoy en el proceso y es un poquito peligroso Pero bueno, sí, esa es la ayuda que me están dando ellos Ok, te digo gracias ¿Merci? Ok, y tú dame ¿Merci? No, te digo gracias ¿Y tú? ¿Merci, Dorian? ¿No? No O sea, gracias a la orden ¿Cómo sigue-te nada? ¿Dorian? ¿Qué? Dorian Ohhhhhhh ¿Merci, Dorian? Dorian Dorian Entonces estamos diciendo que en este parque, cuando no estaba el coronavirus, se la pasaba solo Ahora que hay coronavirus, y hay confinamiento, está full ¿Verdad? Before of Corona, this park alone Yes Now, confinement is some people The person don't come in, don't come to the park, but after the virus Yes, in the park hay muchas personas que vienen aquí si como es obligatorio tener un carrito yo solamente voy a comprar una manzanilla y ahí se va bueno, más tarde vamos al cuarto de Ali para que ustedes conozcan a otras personas en la noche 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 y para terminar este video bueno amigos los prometidos de duda estamos en la habitación de nuestros amigos y vamos a finalizar el video de aquí así que quiero mostrarles un poquito acerca de qué se trata ese cuarto que es una locura que vacilan, ríen, toman y todo es súper chévere todos son súper panas ninguno habla español, todos hablan iraní todos hablan persa hola estamos dentro de la habitación vamos hombre estamos dentro de la habitación acabamos de llegar y bueno yo no hablo en español ninguno me ha tornado como le dije y la comunicación es inglés inglés y poco inglés esto es de irán irán gerén mend什麼 irán indис irán irán pakistan pakistan ohhhh esto no es del irán esto es del pakistan todo gente no habla español No es nada En inglés Me un poco Sit down here No voy a poner a decir palabras A los venezolanos You Chamo Mamagüevo Mamagüevo One, two, three Yo soy maricón Ellos no saben Ellos no saben lo que significa Ella dice Soy gay Ali Hola chamo Me gusta El Pipi No, no, no Yes, yes Esta es una canción que me encanta Es iraní No Así bailan ellos Les encanta bailar así Todos bailan así Y les encanta Y les encanta Chévere No corona No corona Ya 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 En español Ya Oh my god Oh my god Oh my god One man One man Esta mujer es bella En español Esta mujer es bella ¿Me entiendes? Señores un dato curioso En Irán La dictadura que tenemos en Venezuela Irán tiene ¿Cuántos? 40 años Irán tiene 40 años Con esa dictadura Nos están hablando De que El gobernante O sea El presidente de allí Obliga a las mujeres A usar ese tipo de tocas Que ustedes las ven Obligatorio Porque son reglas de Irán ¿Me entiendes? El gobierno de Venezuela Quieren hacer lo que ellos les da la gana Y ya Una cagada pues Ellos tienen 40 años Calándose este huevo Y le dicen que los iraníes son malos Y que esa gente es mala No Son gente buena Que se vienen caminando desde Irán Hasta aquí Para poder pedir Eh Para poder pedir refugio en Bélgica ¿O no? Los iraníes O sea, vienen También vienen caminando Como los venezolanos Se van a todas partes A Perú O a Colombia Caminando Ellos vienen para acá Porque no tienen este Este mar No, no tienen mar de Pero por eso Y en mi vida pueden ir más rápido Obviamente si ellos no se pudieran venir Eso está De Venezuela hasta aquí no se vienen Pero ellos se vienen caminando Y duran tiempo Años hasta caminando Se los juro Para llegar aquí Yo cuando empecé Cuando yo llegué aquí Les voy a decir Cuando llegué aquí Tenía un concepto raro Errado de ellos Decían que eran malos Que eran estresantes No, son personas muy amables No, no, máximo En mi vida En mi vida Tus personas son malos En mi vida En mi vida ¿Entendes? ¿Por qué? No sé No sé No sé Osama Bin Laden ¿Entendes? Bin Laden Bin Laden no es de Irán No Porque mis personas El relación Este continente Es de las personas malos Es de las personas malos Es de las personas malos ¿Entendes? En mi vida En Latinoamérica Con tu cuerpo Los iranos son malos No 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 Porque las personas iranianas son... Es de las personas malos Paz 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 Ok Entonces Ellos Son como nosotros Normalmente Ellos tienen la paz Pero son muchos grupos rebeldes Como Maduro y San Maldito Por eso ¿Entendes? Por eso Él era un concepto raro Errado de que los iraníes son malos These people is bad No, no, it's good Son buenos amigos, friends Best friends, o sea, tú lo conoces Y son personas humanas, ¿verdad? Que hacen una mitad espectacular Y me dice, ay, iraní, ten cuidado De ellos, te lo juro que me dejes eso Y yo, pero no lo máximo Your people is people good Is people all Is best friends From my My followers, understand Son personas buenas, personas chéveres Terroristas ¿Y un terrorista? No, no Lo que pasa es que todos pensamos Que ellos son terroristas Terroristas, personas malas por Estados Unidos Pero son personas buenas Personas, coño, de calidad, que yo me he quedado loco Cuando los he conocido, yo tenía el concepto Radísimo cuando llegué y dije, malditos son árabes Pero me he dado cuenta que son personas Muy, muy de bien Y vienen aquí caminando como lo hacemos nosotros Los venezolanos, señores Caminando Desde su país A llegar a Bélgica Para pedir refugio Al gobierno Y Bélgica lo tiene como prioridad Por la guerra Y por todo lo que está pasando En su país Señora, tenemos que ser más conscientes En lo que hacemos Más conscientes en lo que hablamos En lo que decimos Porque yo tenía el concepto Radísimo Malditos árabes A sí le pasa a muchos peruanos A muchos chilenos A sí también le pasa A muchos argentinos Y ecuatorianos Hasta los colombianos Malditos venezolanos Les da re chera Pero no saben lo que pasa a cada persona Y eso tenemos que tenerlo en la mente Siempre, ¿ok? Es un mensaje que les doy Que lo tengan en mente Gracias, se les quiso Habibi, habibi, te amo En árabe Habibi, te amo Habibi Nos hicieron una comida Los árabes Muy ricas Hadi Habibi, habibi Habibi Me Barbecue Ah Chicken 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 juice Rice and salad Yes My friend Oh, good Ok, my friend It's the moment of the finish this video Es el momento de finalizar el video Espero que hayan disfrutado mucho este video Lo hicimos con mucho cariño Y para mostrarles A la diversidad de culturas que hay por aquí Nuestra cuarentena Así que Vamos a despedirlo Hacer que ellos Se despidan Diciendo Chao, chao Así que vamos a decirlo Me está tratando yo me despido Chao Recuerden suscribirse Activar las notificaciones Y darle like al video Ok Chao, chamo Chao, chamo Hi, chao, chamo No, 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 no.